¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la presente edición. Poco techo es lo que me han dado esta noche. Mi director de cámara, José Zapata, en el switcher principal, como cada noche, junto a Reinaldo Poma, que nos acompaña. Cuando llega Reinaldo Poma, ocasiona ese tipo de conflictos que ocurren, como siempre, incluso hasta en las grandes familias. Muy bien. Oiga, ¿qué ha puesto usted? Ve, hablo de Reinaldo Poma y todo lo que ocasiona. ¿Me puede retirar ese mensaje? Vamos con la cámara, con esta cámara. Muy bien, un saludo a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Bienvenidos a Agenda Regional. Esta es una nueva temporada. No están tomando coñac, por si acaso, esta noche. Están sanitos, están tranquilos los chicos aquí en la estación de la televisión. Muy bien. A los que nos sintonizan a través de los 106.9, la frecuencia modulada de esterio, un saludo muy especial. Moisés Briseño, desde el sede de televisión de Canal Telesur, en Agenda Regional, a través de nuestras dos señales de televisión, señal abierta en Canal 9, y para todos nuestros abonados, a través de la señal de cable en Canal 8. Hoy, el Instituto Superior Tecnológico ha recordado a su patrono, en este caso a José Carlos Mariatey, que dicho sea de paso, se recuerda un aniversario más de homenaje a este cine personaje, José Carlos Mariatey, la chila, que nace en 1894 y muere en Lima en 1930. Es allista peruano, uno de los pensadores más influyentes, como lo han considerado muchos tratadistas en el ámbito de la reflexión. Pero, el otro lado de la historia, dice que José Carlos Mariatey fue un personaje político, que hizo su vida política, inclusive en la región de Arequipa, diputado por esa región, y que muchas veces renegaba de esta tierra noble de Moquegua, que hoy por hoy incluso lo recuerda y resalta sus logros, como a través de los siete ensayos de la realidad peruana. Realidades. Nadie es profeta en su tierra, y esa es una verdad. Si no, veamos las críticas que recibía Martín Vizcarra en un momento de campaña electoral, y que cuando algunas autoridades promovieron un reconocimiento al electo primer vicepresidente de la República, el ingeniero Martín Vizcarra, no todos se sumaron a ellos. Uno de estos fue el gobernador regional actual, don Jaime Rodríguez, no envió ni siquiera a un representante a la ceremonia de reconocimiento. Todo lo contrario ocurre en la ciudad fronteriza de Tacna, donde el señor Jiménez, el gobernador de Tacna, le pidió a Martín Vizcarra en la ceremonia de reconocimiento que le ha realizado el gobernador regional de Tacna, de reconocimiento como primer vicepresidente de la República electo, y en una ceremonia especial en la que ha participado el ingeniero Martín Vizcarra, donde el gobernador Jiménez le ha dicho, ingeniero Martín Vizcarra, yo le pido a nombre del pueblo de Tacna, a nombre de los vecinos que somos de ustedes, su tierra natal de Moquegua, tenga bien ser, a partir de hoy, el embajador de la marca Tacna. Ayúdenos a trabajar por el crecimiento de esta región. Y Martín Vizcarra ha señalado que va a trabajar por todos los pueblos del territorio peruano para que se dé el desarrollo Tacna al lado y el compromiso político que existe junto a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué tal ventaja, no?, del gobernador regional de Tacna, a pesar de que, bueno, él se opuso a que PPK esté, de alguna manera, en el sur del Perú, en un debate que se había programado junto a la presidenta regional, a la gobernadora regional de Arequipa, quien promovía este debate del sur peruano, pero cosa que no se dio porque se opuso el gobernador de Moquegua y se opuso también el gobernador de la región Tacna. Pero hoy por hoy, terminado el proceso electoral, y como debe ser para todo político, termina una contienda electoral, conocido los resultados, oiga, a trabajar y a ponerse a realizar las mejores gestiones en favor de cada uno de los pueblos. Y eso parece que lo tiene muy bien clarito, bien clarito, mejor que el agua, el gobernador Jiménez de la región vecina de Tacna, quien lo ha convocado, lo ha invitado, lo ha invitado a Martín Vizcarra a una ceremonia de reconocimiento que se ha desarrollado en la ciudad heroica del Caplina, donde le ha pedido, le ha solicitado, le ha rogado, le ha dicho, señor Martín Vizcarra, a partir de hoy le he pedido que sea usted el embajador de la marca Tacna. Y sobre todo, oiga, lo felicitó así públicamente por haber salido adelante, a pesar de todas las vicisitudes, a pesar de todas las calumnias, las mentiras, que aquí en su propia tierra a Martín Vizcarra le dieron. ¿Qué tal ejemplo? La de los vecinos. Bueno, de último minuto, el congresista Vicente Antonio Ceballos Salinas está informando que el Comité Especial de Licitaciones ha declarado desierto el proceso de licitación para la construcción de la presa Paltiture. No va, y esto parece que va a tener que esperarse para poder consolidar una nueva convocatoria. La presa Paltiture tiene para rato, tiene para rato. Muchos creían que se sobreponía y de alguna forma se solucionaban los inconvenientes que se tiene sobre este proceso de licitación, pero lamentablemente no ha ocurrido ello. Confirmado, el Comité Especial ha declarado desierto el proceso de licitación respecto a la presa Paltiture. En otro ámbito de la información queremos expresar nuestras más sentidas condolencias esta noche a la familia Mayima Zapana. El último domingo ha fallecido en la ciudad de Lima un conocido ciudadano moquehuano, don Mario Guillermo Mayima Zapana, quien trabaja durante muchísimos años. Trabajaba en el entonces Corde Moquegua, luego Cetar Moquegua, hoy por hoy gobierno regional. El pasado domingo, este último, en la ciudad de Lima ha fallecido Mario Guillermo Mayima Zapana, empleado, trabajador del gobierno regional por casi 30 años de servicio. Es hermano de una trabajadora de salud que labora en el área de farmacia, la señora Mayima, que es muy conocida por la población moquehuana, por la población asegurada. El entierro será mañana miércoles y los familiares, la familia Lumnio Mayima, está invitando a todos quienes conocieron a don Mario Guillermo Mayima Zapana a que participen de estas exequias, a que participen del relatorio que se viene desarrollando. Una penosa enfermedad que lo aquejaba en los últimos años, puso punto final a su vida y sobre todo al bonachón que conocimos, que era Mario Guillermo Mayima Zapana, un trabajador del gobierno regional que se empeñaba como conductor de vehículos pesados, de operador de maquinaria pesada del gobierno regional. Incluso en muchas oportunidades tuvimos la suerte de viajar junto a él, trasladando material de ayuda a los pueblos más alejados de nuestra región cuando hicimos nuestro paso por el Instituto Nacional de Defensa Civil. Nuestras más sentidas condolencias a la familia Lumnio Mayima, que expresa en ese momento su dolor a través de la pérdida de don Mario Guillermo Mayima, trabajador del gobierno regional. Muy bien, antes de ir con los temas de fondo que nos llega incluso desde el Ministerio Público, primero vamos con esta nota del Ministerio Público, por agredir a una menor de solo 7 añitos, Roger Guerra Quispe, de 36 años, este depravado, fue sentenciado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones leves por violencia familiar, a una pena de 3 años, con 3 meses y 13 días de libertad en calidad de suspendida. El sujeto agresor conviviente de la madre del menor, tras reconocer su delito y aceptar el pago de una reparación civil, se acogió a un acuerdo de conclusión anticipada ante el fiscal adjunta del primer despacho de investigación penal. Los hechos sucedieron el viernes 3 de abril del año 2015, cuando Guerra Quispe, al oír los lloriqueos del hermanito del menor, y creyendo que su hijastro lo hizo caer de cabeza, le propinó patadas en el cuerpo y lo jaloneó del brazo, fracturándole la muñeca izquierda, este abusivo. Al tomar conocimiento de la madre, luego de discutir con su conviviente y ser agredida, denunció el hecho en la comisaría del sector, siendo derivado del menor al hospital, donde le colocaron un yeso disponiendo a la segunda fiscalía de civil y familia a otorgar medidas de protección a favor de la gravedad y derivar el caso a la fiscalía penal de turno. Ya en la vía penal y luego de recabar todos los elementos de prueba, el agresor reconoció los hechos, siendo sentenciado a tres años, tres meses y trece días de prisión suspendida, prisión suspendida para un agresor de menores, de lo que le han dado por haberse acogido al beneficio de la conclusión anticipada. Bueno, y a propósito de agresiones, ustedes recuerdan lo ocurrido exactamente hace unos meses atrás, a consecuencia de que una mujer fue denunciada por el Ministerio Público por el supuesto hecho de haber agredido a un efectivo de la Policía Nacional. Incluso la nota salió de inmediato con esto del tema de flagrancia que estaba en boga en el momento luego de lo ocurrido con una ciudadana peruana en Lima, con un efectivo de la Policía Nacional en el aeropuerto de Jorge Chávez, que de inmediato la internaron y la sentenciaron a nueve años de prisión a esa mujer. A los pocos días ocurrió algo casi parecido aquí en la ciudad de Moquegua, pero esa madre de familia en protección al salir de alguna forma airada porque no era la manera correcta como ha señalado de la intervención del efectivo policial porque veía llorar a su niño en el interior del vehículo, pues reaccionó de esa manera que no comprendía al efectivo policial, inclusive amenazando en voz alta de que la iba a detener, que la iba a llevar al calabozo, cosa que asustó al pequeño, al interior del vehículo que conducía la señora y dio lugar a que todo este tema y todo este desenlace. Posteriormente la Policía Nacional, no sé cómo, emitió un video que supuestamente fue arrachada, desgarrado, la prenda de la policía femenina y esta foto dio la vuelta. Tenemos ahí las imágenes, ¿no? Este es el efectivo policial que dice haber sido agredida por la ciudadana, aquí tengo el nombre de la ciudadana, Erika Milagros Paredes Vargas. Hoy se ha desarrollado una audiencia en la que debió el magistrado dar una sentencia pero ha sido suspendida porque ha presentado un recurso respectivo del abogado defensor porque no habría delito y eso tiene que resolverlo el magistrado en lo más breve. El juzgado de investigación preparatoria de Mariscal Nieto declaró en ese momento infundado el pedido de prisión preventiva que presentó en su momento el Ministerio Público contra la ciudadana Erika Milagros Paredes Vargas acusada de haber agredido a la Policía de Tránsito María Fernanda Carrío Flores. Doña María Fernanda Carrío salió a nivel nacional. Vuelva por favor a poner desde el switcher, mi estimado José. Así salió con esta foto a nivel nacional, agredida. Pero en el momento de la intervención ahí la vemos cómo está. Vean, ahí delante del público a las 4 de la tarde con 6 minutos, 18 segundos, no está el uniforme desgarrado, está completamente bien vestida, pero en otro ambiente, un ambiente supuestamente al interior de una delegación policial se encuentra de esa manera con la camisa rota, la blusa rota del uniforme que vestía la efectivo de la Policía Nacional. Pues bien, en aras de una equidad hemos realizado el video que nos ha llegado y hemos obtenido periodísticamente y hoy queremos compartir con ustedes el video que enviaron a Radioprogramas del Perú y que dio la vuelta, inclusive RPP, pues claro, si viene una institución tutelar como es la Policía Nacional, le da la credibilidad del caso, pero lo que no vio RPP es que ese video fue editado. Hoy hemos accedido al video íntegro de lo que ocurrió realmente el día de la supuesta agresión que habría sido objeto la efectivo de la Policía Nacional que actuó de una forma acalorada, de una forma indebida y que no es la primera vez que fue de alguna forma también denunciada por este tipo de intervención la efectiva de la Policía Nacional. Vamos con el primer video, mi estimado José, que fue emitido a través de Radioprogramas del Perú. Video editado en todos sus aspectos. Adelante control. Adelante control. No, por culpa de esta mujer. ¿Sabe que es un delito lo que usted ha hecho? ¿Sabe que es un delito? Yo no he hecho nada. No, está grabado todo lo que usted ha hecho. Por favor, señor. Yo no he hecho nada. Sí, sí, sus documentos, por favor. Yo no he hecho nada. Sus documentos, por favor. ¿Cómo? Voy a llamar a mi abogado. Hay un montón de testigos, mamacita. En ningún momento se le ha faltado el respeto, señora. En ningún momento... No, no se le ha faltado el respeto, no se le ha faltado el respeto. ¿Ya crees que porque tienes chalecos? Yo no he hecho absolutamente nada. ¿Quieres que te respeten apenas respetar a los ciudadanos? Yo no he hecho nada, se le ha hecho el venido. Sí. Sí, en la comisión yo no he hecho nada. Ya sabe, señora. Ya, cariño. ¿Has tomado todo, no? Sí, todo el salario. Acá no hay puede venir. Aparte de las cámaras. Estaban terrorizados. No hay mierda. No hay niña que están terrorizados. No hay niña que están terrorizados. No hay niña que están terrorizados. No. Por partes, podemos volver a escuchar esa parte donde los hijos de Erika Milagros Paredes, que está acompañada de su esposo, se desesperan y se asustan, indudablemente, porque la efectiva policía dice, te voy a llevar detenida, te voy a llevar al calabozo. Vamos con las imágenes, mi señor. Señor, sí, sí, sus documentos, por favor. Yo no he hecho nada. Sus documentos, por favor. Ahí en el fondo se escucha claramente cómo los niños gritan, cómo el menor. Oiga, ¿de qué protección podemos hablar de los niños? ¿Cuál es el trauma que ha tenido estos niños? Bueno, queda claro la forma. El trauma debió ser de actuar de otra manera, de efectivo policial, y eso, tras verlo, este video, muchos efectivos de la Policía Nacional, inclusive, coinciden con él. Sí, gracias a la radio. Vamos con el video original, mi estimado José. El verdadero video que no ha sido editado y que no ha sido cortado, porque el que hemos visto es el que está cortado en varias partes y editado a la mejor manera que lo pudo hacer la Policía Nacional, que es la que tenía el video original y que fue enviado, editado, pre-editado a RPP Noticias. Vamos con el video que no está editado, el video completo, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Adelante. No, por culpa de esta mujer. ¿Ven? No, señor, permítanme su documento, por favor. No, no lo voy a dar, señor. 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 ¿Sabe que es un delito lo que sea hecho? Yo lo leí. Yo lo he hecho en policial. No, señor, está grabado todo lo que sea hecho. No, señor, está grabado todo lo que sea hecho. Por favor, señor. Yo lo he hecho nada. Sí, sí, sus documentos, por favor. Yo lo he hecho, señor. Sus documentos, por favor. ¿Cómo? Voy a llamar a mi abogado, señor. Hay un montón de testigos, mamacita. En ningún momento se le ha faltado el respeto, señora. Señora, en ningún momento se le ha faltado el respeto. No, no se le ha faltado el respeto. No se le ha faltado el respeto. ¿Qué crees que policiales chalecos? Yo no he hecho absolutamente nada. ¿Quieres que te respeten? Aprende a respetar a ayudarlos. Yo no he hecho nada. Se le ha hecho el venido y se le ha saltado los documentos. ¿Has grabado todo, no? Sí, todo se le va a dar. Aprende a las cámaras. Por sejeo, por asesor policial. Listo el video. No hay ninguna imagen en la que la asesor policial aparece con la vestimenta desgarrada. Que después, incluso, ella sale en una fotografía que deja muchos policiales, probablemente. Y que ha generado incursión. Igual hay cámaras arriba, ¿no? La gente se queda mirando, asombrada por la forma como está ahí terminando la gestión policial. La pareja de fotos está en el periodo 20. A mí casi me atropella. Dice usted eso, porque ya alguna vez ya me atropella. ¿Sentra? ¿Qué es lo que me atropella? Y había dos veces estacionados, frente a la municipalidad. Donde cuántos vehículos se estacionan, si solamente había pasado para comprar una tremolada. Sí, sí, nosotros no fue hoy, perfectamente. Ya, no fue un fallo que me atropegué. Y el niño todo asustado. Mi padre está ahí, en el interior. No, no, no. Reimbaró ni todo. ¿Qué pasó, pues? Me invitaron, me comentaron, ¿sabes qué se ve? ¿Qué? 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 ¿De cómo lo sucedió? En el interior también se agarra. ¿Tiene una recomendación que le pudo dar al ciudadano o al público? Ahí están las cámaras. ¿Por haberse estacionado en un lugar? Ahí están las cámaras. Pero persistía, con su presencia ahí, alterando al niño, asustando al pequeño. Sí, cuando le acrola tremolada. No, eso no tengo, no, recién de tiempo. Solamente cuando está agresiva, no me. Supuestamente es el vaso que le ha arrojado a la policía. Sí, lo vas a arrojaría también. ¿No? Vamos a ir a la policía. Este es el video sin editar. El video con el de la misma policía. Graba, graba, ¿cómo está mi hijo? ¿Ya? Sigue grabando, ¿cómo está mi hijo? ¿Dónde está? Ahí está la man... Ahí está, ahí está. Ahí está la camisa. ¿Dónde está rota? ¿Dónde está rota? ¿Dónde está rota? Y el efectivo policial, ¿no? Retrocedemos unos segundos, por favor, José. ¿Dónde está rota? Pero ahí hacen falta, ¿no? Ahí está. El efectivo... Aquí viene... El efectivo policial, la que intervino. La que supuestamente salió con la camisa rota. Vea, ahí está la camisa completa. Y ahí está, con la camisa desgarrada, ¿no? Con la camisa desgarrada. Pero al interior, ya de noche, cuando le dijeron de repente, oye, ¿qué es lo que te han hecho? Me ha agredido. ¿Dónde están los golpes? ¿Cuántos días de descanso médico es lo que le han dado al efectivo que supuestamente interviene y que resultó agredida, que resultó con la camisa rota? ¿Ah? Con la camisa rasgada. Porque ahora lo que ha presentado el abogado defensor, bueno, no hubo delito, ya. No hubo flagrancia de momento. Se ha llevado el proceso de investigación. No hay delito y lo que está pidiendo es que se haga justicia. Y sobre todo, pues, no se valgan con pruebas falsas. Que no se amerite pruebas falsas. Tienen el video completo de lo que tiene el propio Ministerio Público en el momento de los hechos y las circunstancias ocurridas. Podemos, este... Retroceda, por favor, para hacer la comparación de... En ningún momento choca con el efectivo. Se sube al vehículo, la señora. Aquí está el efectivo. Que supuestamente apareció con la camisa rota. No, señor, está grabado todo lo que sea. Por favor, señor. No se ve mucho nada. A la parte final, a la parte final en la que vimos donde está con la camisa desgarrada, la efectivo policial de apellidos, María Fernanda Carrillo Flores. María Fernanda Carrillo Flores. Que no es la primera vez que ha tenido ese tipo de problemas con conductores. Siempre ha tenido percances, problemas con los choferes, por la actitud y la forma que suele intervenir. Vamos con la imagen de... La imagen ya para terminar con este video. En la última parte, mi estimado José, donde aparece la efectivo policial con la camisa desgarrada. Aquí viene, ¿no? Aquí viene el video. Aquí viene el video. Que supuestamente es la parte final ya de lo ocurrido. Aquí aparece el efectivo. Vean ustedes, pare usted ahí, por favor. Que suba un poco más para que se muestre el rostro. Aquí está. Ahí, ¿dónde está desgarrada la camisa? ¿Dónde está desgarrada la camisa? Porque ha dicho que cuando ha intervenido, le ha desgarrado, que le ha agredido en la vía pública. Y aquí está la camisa, completa, íntegra, sin ningún desgarro. Pero, ¿cómo salió a nivel nacional en RPP? Vamos con esa imagen. ¿Cómo salió? Le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que mostrar el daño psicológico que ha sufrido sobre todo el niño, el pequeño. Oiga, que le venga y que le diga delante de tu hijo, te va a llevar a la cárcel, te va a llevar al penal. ¿Qué tal si no estás? Muy bien. Será el magistrado, el Poder Judicial a través de quienes administran justicia, quienes hagan prevalecer los elementos de convicción. Y aquí las evidencias son claras, los elementos de convicción y esa prueba que no ha sido refutada y que ha sido presentada y que obra en el Ministerio Público, como es este video, que está sin editar, porque que enviaron a RPP, que muestra editado y solamente muestran, ni siquiera muestra el video donde dice que le agredió a la efectiva policial, la madre de familia. Muestran, después de la intervención, una foto, ya en la oscuridad, caída a la noche, en un cuarto, en un ambiente cerrado, con la camisa desgarrada. Como diciendo, esto me han hecho, ¿no? Pero, oiga, una mujer, una persona, una dama, puede arrancarle de esa manera este tipo de uniformes? Este tipo de uniformes están elaborados y confeccionados para cualquier tipo de eventualidades y, sobre todo, enfrentamientos que tengan. No es cualquier camisa, no es cualquier tipo de tela. Ah, para empezar, no es cualquier tipo de tela. Es una tela especial que pasa un control de calidad y que tiene que estar acorde para que pueda, de alguna forma, también, no quedar en esas circunstancias como se muestra la efectiva policial. Y en ningún momento, durante todo el video completo que ha presentado la Policía Nacional, muestra, en movimiento, en las imágenes, que el efectivo haya sido agredido por la mujer, que haya sido agredido por la madre de familia. Hay un cruce de palabras, la señora se sube al vehículo y se queda en el vehículo hasta que termina la intervención en la vía pública. ¿En qué momento fue agredida? En la última parte se ve cómo queda la blusa, cómo queda el uniforme de la suboficial de la Policía Nacional. Pero, oh, qué cosas curiosas, ¿no? Claro, porque de repente algún abogado le dijo, oye, ¿sabes qué? Así te ha venido mal, a ti te van a denunciar por el abuso de autoridad, has traumado a un pequeño. Y ahí entró la leguliada, pues. Tienes que hacerte la agredida. Acá tienes que mostrar algo que te han roto. No le quedó otra cosa que de repente, de repente, estoy ahí suponiendo también, será las evidencias que están al canto, y sobre todo quien administra justicia, quien determine si ocurrió o no la tal agresión que supuestamente. Finalmente, ¿es un delito penal o es simplemente una falta, como lo califica nuestro código penal? Pausa comercial y volvemos con Agenda Regional. En las últimas horas se ha dado a conocer el cambio del director de la UGEL de Hilo por parte del gerente regional de Educación. Bueno, si bien es cierto, se ha cambiado la nominación, denominación de la gerencia de lo que era antes, la DREMO, a hoy ser llamado gerencia regional de Educación, pues hoy estábamos tratando de encontrar el marco jurídico, el amparo legal en el que se han basado para poder dar la resolución del cambio del director de la UGEL de Hilo a quien le increpan de que no ha cumplido con los objetivos institucionales y el gerente regional de Educación ha emitido un documento en este instante cuando simplemente tiene el nombre que le han cambiado la nominación de DREMO a gerencia regional de Educación. Lo cierto es que la gerencia regional de Educación, que ha sido aprobado en el Consejo Regional, se han olvidado de elaborar sus documentos de gestión que son vital para el funcionamiento de una institución, que es el documento que establece las funciones que debe desempeñar cada funcionario desde el titular de pliego, en este caso el gerente regional de Educación, hasta el último personal de esta dependencia estatal. No existe un ROF, un MOF, o hemos buscado dentro de los documentos de gestión que debe tener y presentar la nueva gerencia regional de Educación. ¿Cuáles son las funciones del gerente regional de Educación? ¿Cuáles son? ¿Están aprobados, aceptados por el Consejo Regional? ¿Están admitidos, han sido aprobados por los señores consejeros regionales? ¿Están en esta misma situación la EXDREMO, que hoy es el Consejo Regional, otras que han sido cambiadas también las nominaciones respectivas? Claro, se ha avanzado y se ha dicho que se conviertan en gerencias. Uno por el aspecto económico, que eso se ha dicho de paso y ha quedado bien claro, pero también el aspecto que regula el trabajo administrativo y de acuerdo a la ley, cómo deben respetarse los documentos de gestión que son pieza vital para el funcionamiento adecuado, el funcionamiento ad hoc de cada institución. Todos indican, y en su gran mayoría, quienes cuestionan el cambio de la autoridad del objeto de Hilo, que simplemente ha sido y ha obedecido a un interés político. Más allá, pues de alguna forma, será el tiempo que determine si es así o no, porque en el corto periodo y en el corto plazo, ¿cuáles son los logros y objetivos que se han dado y que han sido cuestionados por esa gestión? ¿O quién realmente ha promovido el cambio de esta autoridad? Ahora, el profesor Tales Taca, que lo conocemos hace muchísimos años, pues de alguna forma debería rodearse de gente que no le haga pisar el palito y que no actúe con el hígado, que no escuche a esas personas que tan solamente pueden llevar al descalabro de su gestión, que en la primera parte, en lo que fue director del ADREMO, lo hizo, pues de alguna forma que le han reconocido los méritos al frente de esta institución. Pero hay aspectos que se deben de corregir, hay aspectos que, como por ejemplo, deben de cambiar y deben de ser ratificados también por las instancias respectivas al interior de lo que fue la dirección regional de Moquegua. Y a propósito del funcionario o funcionaria, que nos alcanzaron ayer la información que durante el mes pasado ha venido trabajando como jefa de PELA o en el PELA de Equipa, hoy se comprometieron a alcanzarnos esta información, información que no ha llegado, estamos aguardando, sin embargo ya tenemos algunos datos que sí está confirmado que se ha desempeñado como servidor en AVEQUIPA y aquí en Moquegua, también se ha desempeñado como funcionaria de lo que fue la dirección regional de educación Moquegua. Eso está completamente confirmado y queremos saber qué es lo que ha pasado. ¿Le han pagado? ¿O la ex DREMO, hoy Gerencia Regional de Educación, ha cobrado en Arequipa? ¿Cómo hizo para estar presente en los dos lugares al mismo tiempo? Bueno, ha quedado en alcanzarnos certificados médicos que aquí se presentaba y que en Arequipa, pues esos días estaba presente y trabajaba sin ningún problema de salud. En los próximos días, con detalles de esta información. Bueno, hoy el tecnológico cumplió con su 41 aniversario y se desarrolló una importante ceremonia ante el busto de José Carlos Mariategui en el que participaron las principales instituciones del medio. Y así mismo, la Universidad José Carlos Mariategui también cumplió con la sesión solemne en el que se resaltó un aniversario más de esta importante Casa Superior de Estudios. Vamos con la siguiente nota que hoy queremos compartir con ustedes el próximo fin de semana. Es decir, este sábado se va a cumplir en la antesala del Día del Padre en el Distrito de Torata, la reinauguración del Complejo Turístico de Torata. Se han construido ambientes de sauna, ambientes de duchas españolas, va a haber también piscina temperada para niños, piscina temperada para adultos, se está ampliando el número de habitaciones, de bungaluz, y así una serie de servicios. Podemos apreciar que este mejoramiento del Complejo Recreacional de Torata en un inicio ha tenido un presupuesto de 1.317.000 para ser ejecutado en 120 días calendarios y hoy por hoy las metas que se habían trazado desde un inicio ha avanzado enormemente porque contempla a través de diversas gestiones logros que se han alcanzado para poder tener diversas áreas nuevas que permita fomentar el turismo en el Distrito de Torata. Esos son trabajos acelerados que vienen realizando y sobre todo aportan una batería de servicios higiénicos, tenemos un campo deportivo de grasa sintético que se ha instalado también para la práctica del deporte. Podemos apreciar el campo deportivo que luce ya en estos momentos de esta manera previo a los acabados finales. El área del nuevo comedor principal de donde se va a tener una vista panorámica de todo el distrito. Se está trabajando indudablemente lo que se refiere también a utilizar material de la zona para darle ese acabado a Campiña. Vean la vista que se tiene desde el lugar, la mano de obra de trabajadores de la zona que están cumpliendo con esta labor sobre todo en forma continua. Y lo curioso del caso es que el alcalde del Distrito de Torata ha tocado el corazón de los ciudadanos que trabajan en diversas obras que al concluir la jornada de trabajo cada día a las cuatro de la tarde salen de obra y frente por frente se van hacia el complejo turístico de Torata para hacer un trabajo mancomunado porque hay aspectos que no están presupuestados y que se están utilizando saldos de obra, se están tocando puertas. El gobierno provincial de Marijal Nieto, por ejemplo, el doctor Luis Ayaz Quispeamani, ha apoyado con material, SAU del Perú también con rieles, diversos materiales. Una pileta es lo que se ha instalado en el patio, en el centro del área verde, como podemos apreciar, de igual manera, se va a instalar un cable por el que van a descender los jóvenes, los entrépidos, entrépidas que quieran deslizarse desde lo más alto de la parte superior del complejo hacia este punto de llegada y que va a ser también parte de la atracción como hiciste en otros lugares. Esta es parte de la nueva infraestructura, estos ambientes van a ser los salones del gimnasio que van a ser implementados con equipos sofisticados. El área de sauna, así como también las duchas españolas que serán instaladas en este moderno edificio que se ha levantado en el complejo turístico de Torata. El personal de ingenieros, técnicos, oficiales, obreros, continúan labrando, inclusive se ha coordinado con diversas áreas y proyectos del gobierno local que luego de la jornada de trabajo para continuar y agilizar el desarrollo de la ejecución de este proyecto, vengan a contribuir muchos de los trabajadores torateños se han identificado con este importante proyecto que viene fortaleciendo el turismo de Torata, trabajando fuera del horario de sus labores establecidas como contribución para que pueda concretizarse este lado proyecto de las mejoras del complejo turístico de Torata. Parte de la moderna infraestructura es este muro de contención que se ha tenido que construir para poder darle la consistencia y la seguridad al terreno en el que se ha edificado esta moderna infraestructura que es parte de los trabajos que contempla la ejecución de este proyecto. este es el área de gucha, sauna que se pondrá al servicio de la población de los turistas en el distrito de Torata. Aquí será el área de cafetín se está agilizando los trabajos este será el área de piscina tan igual como en la parte de al lado cuando ellos se encuentran vaciadas tanto hombres como mujeres son las que vienen realizando los trabajos esta es una de las habitaciones que tiene este complejo turístico y podemos apreciar como se puede disfrutar de la tranquilidad y sobre todo de la belleza de la campiña que muestra el distrito de Torata y desde este punto apreciar y ver el mismo pueblo. El complejo turístico señor Alcalde Sí, efectivamente un saludo a su medio de comunicación un saludo fraterno a la profesora de Moquegua y en especial a los torateños Sí, justamente estamos ya a puertas de inaugurar este proyecto del complejo turístico realmente ya existía el complejo turístico con habitaciones y comedores y también ambientes para reuniones pero en esta oportunidad hay un mantenimiento y un proyecto digamos de acá con saunas gimnasios y piscinas temperadas realmente va a beneficiar hay cosas que prácticamente como esto como estamos viendo prácticamente no estaba contemplado en el mantenimiento lo que son cercados de este comedor y que estamos haciendo con apoyo de los mantenimientos y también las personas y los trabajadores que van a entrar a trabajar están haciendo ese trabajo adicional no con saldos de obra como tenemos acá todos los puntales que tenemos prácticamente amontonados en nuestros almacenes lo estamos cortando y vamos a trabajar para que le dé vida prácticamente al complejo turístico y en especial a este comedor tenemos un reto muy importante que el día sábado este complejo prácticamente tiene que estar transformado a lo que está hoy entonces es un objetivo para mí muy grande y digamos invitamos a toda la población de Moqueba a partir del día lunes o a la otra próxima semana que ya va a estar a un 99% ya acabado este complejo para que vengan las familias y disfruten primeramente en la piscina temperada juegos de canchas deportivas juegos para niños habitaciones con jacuzzi ojalá estén ya terminados y los comedores y también una vista panorámica a nuestro distrito que va a estar claramente con las buenas condiciones y una atención que sea agradable para la población que venga a visitar ¿por qué invierte en el turismo? ¿por qué invertir en este rubro señor Calder? porque Torata tiene las condiciones yo creo que durante vivo 21 años acá 21 y 22 años toda la vida la gente donde vamos a Hilo a Moquegua a Tacna ¿no? y incluso a Lima siempre se escucha Torata es un distrito muy bonito ¿no? muy bonito y que tiene las condiciones ¿no? su comida principalmente su comida su pastelería su panadería sitios arqueológicos sitios digamos turísticos como son las cataratas como son los molinos de piedra que prácticamente tiene molinos de piedra más que Arequipa y nosotros no podemos digamos dar a conocer a los turistas y creo que esas condiciones hay que trabajarlo y su clima principalmente que es un clima sanador ¿no? para el asma y su gente que prácticamente son gente digamos muy trabajadora hay gente que digamos que pueda atender a la población y eso tenemos que capacitar y dar al lugar y creo que Torata en este año pensamos digamos trabajar en el tema turístico y creo que tiene las condiciones Torata y eso solamente dedicación y trabajo y apoyo de la población principalmente de los vecinos para que este objetivo del turismo sea una realidad para Torata ¿no? Ciertos aspectos tan solamente contemplaba estos últimos trabajos que darían lugar a una reinauguración construcción de algunos ambientes pero como se ha ido avanzando los días se ha ido implementando otros aspectos que ha sido prácticamente gestión tocando puertas de instituciones ¿se ha logrado ese apoyo? Sí yo creo que sí no solamente de la empresa privada por ejemplo los rieles que están acá en varios sectores algo de 40 rieles nos ha dado Sáudel Perú nos está dando una malla también para todo este proyecto del mallado de la loza deportiva de parte de Moquegua nos está dando 10 cubos de material de agregados alambre también nos está dando prácticamente cerámica también para las piscinas y así sucesivamente otras instituciones también nos están apoyando ¿no? y creo que hay que trabajar y también la población en general le pedimos por ejemplo a los trabajadores que están ingresando digamos a laborar a la institución le pedimos un día de apoyo ellos lo están haciendo con mucho cariño y también a las obras se les ha pedido durante digamos estos últimos 15 días han participado fuera de su horario de trabajo por ejemplo la obra de la planta de tratamiento han venido la obra de Chacani han venido la obra del Coliseo Cerrado han venido la obra de Chuchusquea van a venir esta semana han venido Chuchusquea Kele también la obra del estadio de Acango y la obra de puentes peatronales de digamos de Inogoya y la obra de Otora que también está viniendo mañana son trabajadores previamente que no o sea todavía no laboran y sin ningún tipo de compensación económica vienen y apoyan por un día y creo que ese es el objetivo que todos participemos en el objetivo que queremos transformar a Torata en el tema turístico ¿es decir que se ha logrado que la misma población reaccione y brinde su apoyo especialmente a los trabajadores? Sí, yo creo que sí hablándolos a ellos y como buenos torateños han apoyado hasta el momento sigan apoyando y ojalá que sigan apoyando para concluir este proyecto tan anhelado sabemos que no tenemos presupuesto en este proyecto ya no podemos invertir pero con el apoyo de la población de la empresa privada digamos de los locales sé que vamos a lograr los objetivos de beneficio de la población cuéntenos cuáles son los atractivos que va a tener este complejo aparte de sauna aparte de jacuzzi que van a tener las habitaciones realizando la visita de campo del alcalde seguimos avanzando por los diversos puntos que es parte de esta nueva infraestructura el propio alcalde que ha verificado el avance y que se ha entregado este próximo sábado de una inauguración especial que a propósito en el mismo lugar se desarrollará el matrimonio comunitario que viene convocando la municipalidad de Tóraca con motivo de su 188 aniversario que recientemente se ha celebrado esta es parte del sauna sauna seco a vapor que tendrán en este moderno complejo incluso también área de masajes va a contar vea usted el panorama que se tiene desde este punto desde el área de masajes y aquí el personal que está realizando la limpieza completa para una reinauguración total de lo que será el complejo turístico de Torata para apostar por la industria esta es una de las habitaciones del Kungaluz su ambiente su hall su cocina su habitación con una cama de dos plazas y vea usted el confort que se tiene y todo el paisaje que se puede apreciar desde ese punto la tranquilidad imagínese un amanecer un despertar en esa habitación imagínese nomás pronto lo va a poder disfrutar luego de la reinauguración de ese complejo que estará de servicio estas son nuevas áreas estos son nuevos ambientes que van a tener jacuzzi van a tener este hidromasaje oiga es un complejo único que va a estar en la región Moquegua y por ende en Torata hay una última imagen José la última parte donde estamos este es el punto desde este punto desde esta altura se va a instalar una línea para que puedan deslizarse los jóvenes las personas intrépidas las personas que quieran gozar de esa de esa emoción desde este punto van a poder deslizarse a través de un cable acerado hasta el punto de llegada son casi 150 metros 150 metros de distancia que van a tener deslizamiento como ocurre en otras ciudades un panorama sensacional que se puede apreciar desde ese punto donde se encuentra el complejo turístico de Torata muy bien desde comunicación al cierre de la presente edición el señor José Jesús Ponce desde el distrito de Samegua si lo tengo aún en línea disculpe la demora en hacerlo esperar tiene una denuncia muy seria esta hora de la noche señor Ponce bienvenido a agenda regional ya no está se fue se cansó de esperar no mil disculpas estábamos con esta entrevista si está todavía escuchando la radio o viendo la televisión eh si ya está en comunicación perfecto pues bien señor Jesús Ponce usted es trabajador de la municipalidad de Samegua nos indicaba cuál es su denuncia qué es lo que está ocurriendo qué es lo que quiere hacer usted público eh bueno señor periodista muy buenas noches buenas noches señor eh anteriormente bueno he estado yo trabajando en la municipalidad de Samegua pero queda el caso que esta gestión del señor José Flores Vera eh ha maquillado varios este documentos ya y este a pesar de tantos problemas que tenía con mi persona han tratado pues de de sacarme de la municipalidad qué es lo cómo han empezado primero han hecho de repente ustedes se acuerda que anteriormente fui a su medio de comunicación y me pusieron una pinta en mi casa amenazándome de muerte cuando me este mis compañeros me dieron la confianza para ser secretario general del del sindicato pero al parecer no le gustó esto a a don José Flores Vera ¿no? para no reclamar los derechos de todos mis compañeros es lo que han tratado pues de de sacarme ¿no? este también ya ya presenté este la denuncia ante el poder judicial y también con una acta de constatación que ellos indican que yo he abandonado mi puesto de trabajo en eso le digo este señor Briceño que eso para mí es falso ¿por qué? porque ya yo he presentado con pruebas ¿no? de lo de todo esto lo que ha venido este señor Elas este señor disculpe señor Briceño ¿no? de lo que han venido maquillando eh contra mi persona ahora bueno no sé hasta dónde quieren llegar ahora recién en la mañana un compañero me llama este a mi celular indicando pues que en sesión de consejo que unos regidores han aprobado para que denuncien a mi persona haga el procurador la denuncia penal ¿no? y inmediatamente ingresé por internet y en el internet está colgado dándole la autorización al procurador de Sanegua para que hagan la denuncia penal contra mi persona no sé este señor este no sé el diseño eh como usted también es saneguano nosotros siempre nos hemos conocido de años mire no sé qué es lo que quieren hacer con mi persona no sé usted qué es lo que usted opina siempre todo parece que le van a interponer una denuncia penal y sabe por qué motivo le van a interponer la denuncia penal lo que indican lo que indica ahí usted puede ingresar ese acuerdo de sesión de consejo está es el número 039 guión 2016 yo he ingresado o sea por internet de la municipalidad de acuerdos de consejo que ahí está lo que indican que es por falsificación de documentos es lo que recién he entrado por internet he leído pero no especifican claro pero usted ha falsificado algún documento no yo no 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 he falsificado ningún documento entonces qué documento supuestamente le acusan que habría falsificado usted no sé es lo que solamente en ahí en el acuerdo lo que es de la acuerdo de consejo no de sesión de consejo indica que es este mi persona ha falsificado un o este un documento y por la cual están dando la autolesión al procurador tras que me hagan la denuncia penal bueno si usted no ha falsificado algún documento esté tranquilo seguro que va a tener que contratar a su abogado lamentablemente ante esta denuncia tendrá que gastar su dinero sus recursos contratando un buen abogado que pueda apelar y pueda presentar las tachas respectivas ante las pruebas que dice que tener el gobierno local pero si es tan igual como usted está señalando que se trata simplemente de un abuso de autoridad que lástima y que pena que se actúe de esta forma tratando de inventar pruebas que no existen tal como usted lo refiere de que se da ese tipo de hechos en los gobiernos locales para realizar una persecución se da se da sinceramente que si se da y lo digo en carne propia porque lo he vivido a un momento y a un momento lo voy a contar aquí en público Moisés Briceño entrevistando a Moisés Briceño no sé cómo lo hablemos mi estimado José más adelante en un momento pues bien muchas gracias señor Jesús Ponce yo le invito públicamente cuando tenga usted esa denuncia que le van a interponer seguro ante el Ministerio Público venga aquí con los documentos y sobre todo puede analizarlo y qué es lo que realmente está ocurriendo porque ahorita simplemente estamos hablando sobre especulaciones en base a un acuerdo que es el único elemento de convicción pero que no refiere y no dice qué documentos usted habría falsificado muchísimas gracias por esa comunicación y ojalá que no sea un abuso de autoridad aló aló sí señor lo escuchamos finalmente ya bueno señor este Moisés Briceño yo me voy a acercar a su medio de comunicación esperando que realmente a ver si ellos van a hacer la denuncia correspondiente pero bueno antemano al parecer ya van a hacer ¿por qué? porque ya este acuerdo de consejo ya lo han colgado por internet y dándole la autorización al procurador de Samegua para que hagan pues la denuncia penal contra mi persona pero bueno voy a esperar y también voy a llevar los documentos señor periodista de lo que anteriormente se ha venido toda esta persecución contra mi persona ya se ha presentado la denuncia al Poder Judicial y ahora voy a ir donde mi abogado para que me dé la copia de todos los documentos que se ha presentado y para que usted realmente vea y exponer a la población hay este videos de una acta de constatación que realmente está con mi abogado presentado y al parecer todavía bueno eso tiene que indicar el Poder Judicial de esa acta porque para nosotros es falso pero ya nosotros antemano vamos a salir al medio de comunicación para que la población sepa realmente qué es lo que está haciendo esta gestión del señor José Flores no sé hasta dónde quiere llegar pero ni modo mi persona se está enfrentando contra unos al parecer como dice unos rinocerontes ¿no? ¿por qué? porque la municipalidad tiene su boom de abogados de asesores todo pero ni modo yo tengo que defenderme pero con las pruebas ¿no? y eso una vez que me den este a mi favor lo que yo he presentado cuando me sacaron de mi trabajo es este señor periodista voy a tener que denunciarlos uno por uno ¿por qué? porque esa acta de constatación es falsa ya se ha presentado con pruebas hay videos que realmente esa constatación es falsa y aparte ellos no se acuerdan que ese ese día que ellos indican que yo no he estado en mi centro de trabajo a mi me dan un documento entonces si yo no he estado en mi centro de trabajo entonces ¿cómo me dan ese documento? ese también este ya está en el poder judicial y ya eso voy a salir a informar este señor de todo esto lo que se ha ido maquillando contra mi persona y ha sido una persecución hasta sacarle afuera y botar a la calle ahora están en la calle siguen haciendo la denuncia contra mi persona pero realmente tendré que asumir todo esto ese es este señor briseño muchas gracias hermano ya me estaré acercando con los documentos en mano y salir en sus medios de comunicación muchísimas gracias y mucha suerte indudablemente estoy en la página web del municipio digital de Zamegua no encuentro el link de acuerdos municipales lo tienes que es lo que dice que es lo que refiere perfecto definitivamente si hay un acuerdo de consejo ¿de qué fecha? ¿de qué fecha es ese acuerdo de consejo? del 30 de mayo y recién han colgado muy bien vamos a indagar a ver qué documento es lo que supuestamente habría falsificado este extrabajador muchísimas gracias llegamos a la parte final y mañana estaremos como siempre gracias a Dios y con la bendición de él aquí en Canal Tele Sur en Agenda Regional junto a José Zapata Reinaldo Poma que a veces viene interrumpe es el duende travieso ahí en el switcher y Moisés Briseño muchas gracias muy buenas noches gracias 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 gracias